Y a continuación vamos a escuchar la opinión de Enfoque Final con nuestra directora Nuria Piera. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches. Con la llegada del Papa a Brasil para el evento Jornada Mundial de la Juventud, uno nota de inmediato que algo está cambiando. Con solo verlo bajando del majestuoso avión del emporio que representa el Vaticano, con una sonrisa sincera, una entrega valiente, no se tiene la duda de que la Iglesia Ancestral está enrumbándose a cambios dramáticos. Porque sin remover las viejas y anquilosadas estructuras de poder, la Iglesia no se acerca a los pobres, ni a sus feligreses pensantes, ni conquista nuevas ovejas. Las denuncias constantes de abusos sexuales, escándalos financieros, mermaron mucho la imagen impoluta y moral que debería tener, por aquello de que se predica con el ejemplo. Ahora el Papa, sin temor ni miramientos, ha criticado a monjas, sacerdotes y a la alta jerarquía esclesiástica, sentando un estilo desafiante y con pocos deseos de comulgar con los pecadores católicos. Quizás logre con su carisma que la Iglesia Católica remueva sus odios oxidados y el amor con miedo que profesa. Y sobre todo, le pedimos a Dios que lo proteja, ya que Juan Pablo I murió misteriosamente en el intento de cambiarla. Buenas noches.